Gran preocupación viene generando el continuo robo de luminarias en el sector de la parroquia del Carmen, siendo el propio templo uno de los principales afectados. Entonces estamos como sujetos a andar con alas oscuras o con velas, porque cualquier cosa que se ponga a estos muchachos se la están llevando siempre. Hace ocho días también, y aquí de la esquina del Antioqueño, también hicieron escalera entre tres y se sacaron una jaula con un pájaro, y ahí siendo las nueve de la noche. Adicional a los hurtos, estos jóvenes vienen realizando una serie de actividades que afectan la normal convivencia de los habitantes de este sector. Hacen las necesidades tanto mayores como menores acá, en la casa taller, en la chatarrería, y en el rincón de la casa de este señor John Alberto Manrique que trabaja en la vivienda. Con el fin de contrarrestar dicha problemática se requiere una mayor intervención por parte de la policía y la misma comunidad. En vez de venir, hombre, recoge a sus menores de edad o alguna cosa, es una problemática muy grande con eso. Y fuera de eso, ojalá que los que estén comprando, pues colaboraran también a no comprarle los productos que se están robando, porque si ayudan también son cómplices del robo. Entonces necesitamos es que haya colaboración de parte de la ciudadanía. Ante dicha situación, la policía tomará una serie de medidas con el fin de brindar una mayor seguridad en este sector del municipio. Se van a aumentar los patrullajes en la noche, según la denuncia, pues son situaciones que ocurren en horas nocturnas, como usted lo ha dicho, son hurtos menores, pero eso nos llama la atención porque de allí se desprenden otros hurtos. Ahí comprometemos a infancia, adolescencia, a policía comunitaria y la policía de vigilancia, pues para que estemos pendientes de ese sector. Para ello se convocará a una reunión durante esta semana, en la cual se adquirirán compromisos entre policía y comunidad, y así garantizar la tranquilidad que se ha venido perdiendo durante las últimas semanas.